La selección española de fútbol sub-19 empató 2-2 con Austria en el Estadio Olímpic Camilo Cano de la Nucía. Se trataba del primer encuentro de torneo clasificatorio para la Eurocopa Sub-19 de Eslovaquia. A pesar de la intensa lluvia, 800 espectadores llenaron la grada de tribuna del Estadio Olímpic Camilo Cano. Estamos muy satisfechos de ver, a pesar de la climatología y de la lluvia, la tribuna llena de público animando a España y disfrutando de un partido importante para España. Al final, desgraciadamente, ha conseguido ese empate de 2-2. Pero lo que esperamos es desearle la máxima suerte posible y que consiga clasificarse para la Eurocopa. El torneo este es muy importante. El equipo que quede primero en el grupo, que esperamos que sea España, se clasifica para jugar a la Eurocopa y, por lo tanto, también para jugar el Mundial Sub-20. España empezó mandando en el encuentro ante Austria en el Estadio Olímpic Camilo Cano, donde no paró de llover durante los 90 minutos del encuentro. El equipo de Santi de Nia dominaba el esférico y, con rápidas combinaciones, llegaba al área austríaca. En el minuto 12, el racinguista Pablo Torre metía un balón en profundidad a Nico Serrano, que centraba desde la izquierda al área para que Artero anotara el primer gol para España, 1-0. Diez minutos más tarde, tras un rechace en el poste en la segunda jugada, Ilia Sakomac aprovechó una asistencia de Hugo Novoa, del Leipzig, para hacer el 2-0. Con este resultado se llegó al descanso. En la primera parte hemos podido resolver el partido. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Y la segunda parte, con una jugada de segunda jugada, que si las intentas entrenar, las intentas preparar para que se ayuden para esa segunda jugada, pues nos han hecho un gol y se han metido en el partido y ha cambiado un poco la dinámica. Bueno, tenemos que intentar ser más constantes en el juego que hicimos en la primera parte y ese es el camino. En la segunda parte del partido cambió por completo con los goles austríacos que, por mediación de Guidra-Canuric, empataban el encuentro. España trató de reaccionar ante un rival que se sentía cómodo bajo la incesante lluvia. En los minutos finales, el equipo de Santidenia tuvo opciones para marcar, pero el 2-2 resultó inalterable y el partido finalizó con tablas y reparto de puntos entre España y Austria. Y luego sí que es verdad que en la segunda parte, pues igual hemos salido un poco confiados y también el campo no nos ha ayudado y nos han llegado los dos goles que ha sido un poco un mazazo, pero luego hemos intentado reponernos y hemos tenido ocasiones claras para hacer el tercero y no lo hemos conseguido, pero hemos estado ahí hasta el final luchando. España se jugará su pase a la Eurocopa de Eslovaquia el próximo martes en su partido ante Dinamarca, donde solo le vale la victoria tras su empate entre Austria. Al final, nosotros el último partido prácticamente estamos obligados, estamos obligados. Si te quieres meter en la fase final, hay que conseguir los tres puntos. Bueno, dices un empate, bueno, al final tienes que ganar también el último día a Dinamarca. Estaba claro que aquí con cuatro o seis puntos era obligado. Seis puntos está claro, pero bueno, pues se podía dar el caso de un empate, como así ha sucedido. Y bueno, nosotros se lo he dicho al equipo que, como todos los élites, el último partido nos han obligado a ganarlo para clasificarnos. Recordar el último de hace tres años en Holanda que nos metimos en el último minuto. Esto es un torneo élite que va a ser límite, va a ser un torneo élite donde solo clasifica uno. Pero antes, el próximo sábado 26 de marzo, por la tarde en el Estadio Olímpic Camilo Canó, se enfrentarán las selecciones de Dinamarca y Austria. Encuentro que tendrá entrada gratuita con invitación para que los aficionados al fútbol disfruten de ver en directo a las promesas del fútbol europeo en partido oficial. Este es el primer torneo oficial que alberga el Estadio Olímpico Milocano. Por lo tanto, previo a la organización del evento, los responsables de la UEFA han pasado a la expedición correspondiente al estadio, a las instalaciones, a los vestuarios, a la iluminación, para que de esa forma tener una ficha. Y ahora podemos decir que este estadio está ya aprobado por la UEFA, es un estadio UEFA, y por lo tanto podemos albergar competiciones a nivel europeo. El Estadio Olímpico Milocano de la Nocia, tras albergar un partido de primera división de la Liga, se convierte ahora en un estadio oficial UEFA para albergar competiciones internacionales.